Pa' que la bailes, vamos a bailar Pa' que la bailes, pa' que abras la rueda Vamos a bailar, escúchala Pa' que la bailes Venga de Colombia, de Cartagena de India Sabor Pa' que la bailes De Cartagena de India Colombia Venga, saludo, te puedes quedar tu pinche dedo Gracias Esquina, esquina, el pelón de las cabinas Pinguel, chicos 4KF Dice Pa' que goce mi negra Esta cumbia te traigo a ti Goza mi negra Pa' que bailes, pa' que bailes mi negra Pa' que bailes mi negra Pa' que bailes mi negra Con el to, con el to, con el to Pa' que la bailes, ni una vez Tú se ev below que me la bajó Y la bailes mi negra Te baso la ought El increíble sonido samurái Vaya en Cartagena Upa 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 E Upa 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 E Nadie baila Ese coba y su pequeña comita Y mi flaquita y la Martínez Ven y baila este Bembe Vala hermosa Nayeli Ahora el sabor escúchalo Venga ese sabor de Colombia Cartagena d'India El increíble sonido samurái Este es otro rollo Vamos a verla escúchalo Venga ese sabor Para el hueso sudo Sabor pipí Huesos sabrositas Venga para todas las huesos sabrositas Y los huesos de papacitos de la cumbia Huesos nueve Como dice? El mini huesitos Desapisacos las calas Para el pequeño Yona El mini huesitos cuatro Para la hueso manía Dice porque nosotros hicimos Cosa peligrosa Para Gérmenes Higos del Mexic Palocito Chelo Cangus Giras Garrocha Yoso Yaki Dani Calilofa Vanolist 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 Yato Michicano Vanolist Vanolist Esca 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 El increíble sonido Samurai Tengo Me traigo aquí Pa' que gocen mi negra Este Dragon Allá mi compadre Yogul Samurai Madalite Pado el gin Venga, ahí va para el vivo, para el Chiquilín, para el Calimán, para el Solín, el Mario y el Omar Venga para el Chimbomín, todos los Budas de la Libertad Para mi baileo, para mi baileo, para mi baileo, para mi baileo Para mi baileo, para mi baileo, para mi baileo, para mi baileo Callequeros del Sabor, Chabaco, Loco, Chupino, Luis y mi compadre Jaffer, siempre Miguel Martínez El más sabroso Venga el Sabor, escúchala, ese Monero, ese Pepe y el Papayón, todos los Chocomiles Plus El Cara de Caballo, para mi baileo, para mi baileo Venga para el Trave, su pequeña Vanessa, venga ese ritmo Cung, 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 ya El Chucky, que ellos se botan locos Venga para, letos del Chantipan, Ricky Ranas, Vani Esuanto Chiyona Esa noche Venga ese Sabor Cung, 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 el increíble sonido, Samura Ese gato de los malditos, Swartz, Eva San Salvador Pa' que la baileo, Toluca Llore, pan, llor, locos, bandos locos Dos morritos, gano 29 Desaparados por el Beníos de Cristal Blanco, cerrío, Chambaó Esa noche para los hijos ¿Qué dice ahí? Van a hacer este Pexi, Campagüe, Primo Jerónimo Chinga, Piler Manía Ignacia Méndez La hermosa Carlita De Grita Samurai Esta cumbia te traigo aquí Pa' que goce mi negra A esa mi chiquita Piler Manía A esa mi chiquita Dana Ven y goza mi negra La preciosa Dana Pa' que baile mi negra Pa' el balón y el camacho Niños pobres de la luz Pa' que baile mi negra Niños locos de la voz El balón y el camacho Manny Caballeros de la Salsa de Hermosa Michelle Leite y César Pesci Con el tom, con el tom, con el tom Dice la bandana Seminera, niños, Ska Guapachos, los 13 pitucos queijeros Puro San José de Enricor Estado de México Siempre y para siempre El increíble sonido, Samurá El pintura de Coyotepe La gente de Santoro Usted, negra bella Pa' que baile usted Pa' que goce mi negra Upa, 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 E Upa, 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 E Bajo la voz para Susi, Caimito, Diego y Aminés Usabo Payaso, Loco, Chica, Samurá Maldito Zipri Chupe, Chet, Mancaro y Norma Intrépido forever, Tene, Chicharrín Campanita, el Majima de Caleras El Pijín, Luquinenes Sexy, Sabroconina El increíble sonido, Samurá Sabroso Bueno, pues vámonos con el Ecuador De una vez ya pa' que lo quitas Bueno, pues ya recuerden que estamos disfrutando De toda esa gran noche Segundo aniversario de sonido Super Luqui Así que, uso de la famosa chona Que está presente en los estelares Del sabor que han llegado Que han llegado Los hermanos Guevara Toñita y Vera Un saludo especial con cariño Toñita y Vera Los hermanos Guevara Allá En Huecozingo Samurá y Congueros de corazón Para el Baby O solo para Claro que sí El Panterita Que ya nos dijeron que ayer estaban hasta las chanclas ¿Verdad? Gracias Para ello También se déjai Que se déjai Que se déjai Ayer Sincrono